Ahora vamos como todos los fines de semana con las noticias del acontecer local en la secuencia Notituercas. El MTC ha establecido nuevas regulaciones para casos en los que no puedes mostrar tu licencia de conducir electrónica durante un control policial. Aunque el brevete electrónico ha ganado importancia entre los conductores, puede resultar imposible mostrarlos en ciertas ocasiones. Por ello, el MTC ha modificado la infracción G58. Ahora, si no cuentas con tu licencia electrónica debido a que tu dispositivo está descargado o simplemente lo olvidaste, no recibirás una sanción, siempre y cuando presentes tu DNI para que las autoridades puedan verificar tu licencia digital mediante el Sistema Nacional de Conductores SNC. Sin embargo, si no tienes la licencia física ni electrónica, se aplicará una multa de 396 soles, la retención del vehículo y 20 puntos en tu historial como conductor, según lo establecido por la infracción G58. El MTC está elaborando el estudio definitivo de ingeniería para la nueva carretera central, una autopista de 185 kilómetros que conectará la costa y el centro del país, fomentando el turismo en Guaruchirí y el Valle del Mantaro. La fase 2 está en marcha tras completarse el estudio de perfil, incluyendo detalles constructivos, cronogramas y especificaciones de la obra. Se presentó un video 3D del viaducto Junín para mejorar la eficiencia de la carretera. Contará con dos carriles en cada sentido y un separador central. Se espera que se descongestione la carretera central actual y genere oportunidades turísticas. La obra incluirá 33 kilómetros de túneles y 19 kilómetros de viaductos. Se ha iniciado una reorganización en entidades como Provía Nacional y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas para mejorar su funcionamiento. Una comisión reorganizadora ha sido creada para evaluar y proponer medidas de reforma en un momento en que el sector enfrenta desafíos en eficiencia y servicio al público. El corredor morado suspenderá sus operaciones a partir del 4 de marzo debido a una deuda de 300 millones que el gobierno, a través del MEF y la ATU, no ha pagado. Las empresas concesionarias informaron sobre esta decisión después de la renuncia del expresidente de la ATU, José Aguilar. Aunque la deuda original era de 450 millones, se redujo a 300 millones con el compromiso de adquirir buses articulados. La falta de pago ha llevado a la suspensión del servicio y los conductores expresaron su descontento frente al MEF y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Gerardo Hermosa, portavoz del corredor morado, advirtió sobre el futuro de los corredores debido a la falta de comunicación y el incumplimiento de compromisos, ya que la deuda debía pagarse el 31 de diciembre, pero no se cumplió. La ATU ha inspeccionado con éxito más de 200 vehículos destinados al transporte de estudiantes como parte de la campaña Camino Seguro a Clases. Estas revisiones comenzaron el 15 de febrero y continuarán hasta el 23 de febrero en diferentes ubicaciones. Se verifican requisitos de seguridad como cinturones en todos los asientos, asientos fijos a la estructura, piso antideslizante, puertas con seguro especial, manijas en las puertas, triángulo o cono, botiquín, extintor, entre otros. Asimismo, los vehículos deben tener una antigüedad máxima de 20 años. Además, el vehículo debe contar con SOAT o CAD vigentes para el servicio de transporte de estudiantes. El CITB y la licencia de conducir correspondiente. Las inspecciones continuarán en otras zonas hasta el 15 de marzo. También, la ATU ha establecido multas para quienes no cumplan con la autorización necesaria. La multa por no contar con la autorización para brindar el servicio es de 10.300 soles para el propietario y de 5.150 soles para el conductor. De la misma manera, la ATU ha facilitado enlaces para que los padres verifiquen la autorización de las unidades y de los conductores y de esa manera sientan la seguridad de enviar a sus menores hijos en una movilidad segura. No se olviden de darle me gusta a nuestros videos, suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.